Música Preparados para una nueva edición de Noticias Globovisión Espectáculos, la Casa del Fin de los Tiempos se apodera del estudio ya que conversamos vía Skype con la actriz Rudy Rodríguez. Mis Varinas, Miss Bolívar y Víctor Batista llegan para responder la pregunta final. Además, información sobre la Feria del Libro de Caracas y el Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. Oriana Pablos y Ronald Zanoja juntos para abrir el telón de Noticias Globovisión Espectáculos. A esta hora, gracias por acompañarnos. Feliz noche, Ori. Feliz noche, Ronald y feliz noche, Venezuela. Y es que además hoy tenemos un programa lleno de noticias espectaculares que queremos compartir con ustedes, pero iniciamos con una invitada muy especial, ¿verdad, Ronald? Sí, se trata de una actriz empresaria, también es influencer, es motivadora, tiene tantas virtudes y lo más bonito que tiene es que nos pertenece porque es venezolana. Rudy Rodríguez con nosotros. El aplauso de todo el equipo de espectáculos para ti, Rudy, desde la distancia. Gracias, 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 en la distancia. Bueno, feliz de estar otra vez en Venezuela, aunque sea por esta vía, pero espero que muy pronto pueda estar con todos ustedes. Estoy contenta, Ori, contenta, Ronald, de todo esto que está pasando con la casa del fin de los tiempos. Sí, qué notición, ¿no? Porque no nos esperábamos que pudiésemos disfrutar de una versión remasterizada a propósito de este décimo aniversario de la película más taquillera, la película más taquillera venezolana y que también ha roto récords en el mundo entero. Fue estrenada en más de 35 países, con más de 15 premios internacionales. Y Dulce es la protagonista de esta historia y queremos saber cómo representa para ti que esta película tan importante para tu carrera puede estar nuevamente en las salas de nuestro país. Bueno, primero, una sorpresa, sí, una sorpresa. Quería como decirle a la gente que, claro, la película más taquillera de terror y de suspenso, porque han habido otras muy taquilleras también venezolanas, pero esta específicamente por su género rompió muchos récords de taquilla. Fue no solamente en Venezuela, sino en los países donde se transmitió la acogida de este género en el público, porque el público joven le encanta el terror, le encanta el suspenso, le encanta, tú sabes, como la película, mi amor, vámonos para el cine a ver qué. No, no, película de terror. Son felices. Pero es por las nuevas generaciones, o sea, la juventud le encanta ver ese tipo de películas. Para mí fue una sorpresa de que, oye, de que íbamos a celebrar el décimo aniversario de la Casa del Fin de los Tiempos y que muchas salas de cine se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, vamos a apoyarlo, vamos a transmitir a partir del 21 de septiembre. Este, en muchas salas de cine unido, cine ex, van a estar, van a estar transmitiéndose la película y eso me tiene de verdad feliz. Alejandro está que brinca en una pata, está en Uruguay, filmando la nueva película y está contentísimo porque ese es su bebé y ese es el bebé también. Yo digo que es mi bebé en cuanto a interpretación, ¿sabes? La gente estaba acostumbrada a ver a otro tipo de personajes. Me han visto en todo de buena, de mala, de malvada, de sexy, de esto, pero así una transformación completa de decir, oye, ¿y esta quién es? Ah, no, concha, esta es Rudy. O que se le olviden que es Rudy. Y entonces, de hecho, el otro día fue un restaurante en Boston y me decían, mira, allá es Rudy Rodríguez, ¿quién? Y todos los meseros eran unos chamitos, todos venezolanos. ¿Quién? No, Rudy Rodríguez, mira, aquí es venezolano. Y entonces una, una, la me decía, digo, tú no estabas en una, en unos tiempos, la casa. Y yo le digo, sí, la casa es que yo era la abuelita. Y ahí, todo así como fans y yo que, uuuh, bueno, definitivamente estos me conocen y por la película, no por otra cosa. Rudy, además. Y yo me quedé así como, ah, ok. Claro, porque yo siento que es una película que definitivamente marcó a los venezolanos y además tú has compartido que Dulce es un personaje que realmente significó muchísimo para ti. ¿Cuál dirías tú que fue el mayor reto de interpretarla, haciendo algo quizás tan distinto a lo que ya nos habías mostrado? Yo, yo pienso que una de las cosas para mí más difícil no fue tanto la voz, no fue tanto, este, era la corporal, era el bajar mi estatura, meter la panza, este, este, flexionar las rodillas, meter un pie, tú sabes, todo para que, para que la caminata no fuera la de Rudy, porque yo camino como muy derechita, pero el sentir, el hacer todos esos movimientos y quedarme en esa posición durante tantas horas, porque yo entraba al set como Dulce, yo nunca entré como yo, yo nunca entré yo, entraba, yo entraba a las 3 de la mañana, en el momento que me maquillaba y en el momento que salía de maquillaje después de 10 horas e iba a caminar al set, yo iba como Dulce, hablaba como Dulce, ¿por qué? Porque ahí no me podía pasar el siche de 5, 4, 3, nada, y entonces echando broma y después entraba, nada. Para mí, si yo me creía que era Dulce, pues el público se lo podía creer, y claro, a mí me dolió la espalda, me dolieron las rodillas, me dolió hasta el alma, y comprendí que la vejez, o sea, cuando un cuerpo no te responde, wow, qué duro, qué duro, ahí me dio una comprensión por mi papá, por mi mamá, tú sabes, por la gente de la tercera edad que tú dices, wow, lo que uno necesita un cuerpo, un cuerpo que esté bien. Pero tú estás muy lejos de la tercera edad todavía, Rudy, todavía queda esa juventud, estás más bella que nunca, y sí me gustaría preguntarte, ¿qué estás haciendo hoy? Porque esta película fue hace 10 años, estamos celebrando este décimo aniversario de esta película tan importante para nuestra cultura pop venezolana, pero sí quisiéramos saber en qué estás ahora. Mira, hay dos cosas que están pasando en mi vida. Debido a la pandemia, yo empecé a hacer mi YouTube, aunque empecé el año pasado realmente, no mucho, empecé el año pasado con mi canal YouTube, hablando de belleza interna y externa, cuando tú decías al principio que gracias por esa presentación tan bonita. Yo no soy coaching, yo no soy, tú sabes, pero me gusta como conversar y a través de mi experiencia contarle a la gente que cualquier cosa que haya pasado en su vida, yo también he pasado por eso. Y cómo uno puede resolverlo de manera rápida, de manera efectiva. Entonces, me convertí como en alguien que la gente quiera escuchar, la gente que se ha suscrito a mi canal YouTube, la gente que me sigue en Instagram y Facebook, todo ha sido orgánico. Los últimos cinco años no he estado en cámara absolutamente para nada por una decisión que yo tomé de decir, bueno, ya las novelas no, ya no tengo nada que aportar en las novelas, pero ahora me estoy preparando para regresar, me estoy preparando para volver. Estoy haciendo muchas cosas, estoy haciendo casting, y eso todo me ha encantado, porque de hecho el canal de YouTube, más los seminarios que yo doy, es una oportunidad también de actuar y de transmitir lo que yo soy, quién soy. Entonces, me da como una oportunidad de freestyle, o sea, como un estilo libre y lanzar mi monólogo así, y como yo hablo a calzón quitado. Entonces, ha sido como un buen calentamiento, pero obvias razones, quiero volver no a telenovelas, como dije, ya yo aporté todo lo que tenía que hacer en las telenovelas, me encantó, las amé, fui una de las estrellas de las telenovelas venezolanas, pero estamos haciendo otras cosas, y me encanta lo que hago. Bueno, Orto Rudy, definitivamente tú eres ejemplo de la mujer venezolana, emprendedora, resiliente, echada para adelante, y además inspiración, nos encantó compartir contigo, muchísimas gracias por acompañarnos, y Venezuela, con esto es momento de marcar nuestro primer corte comercial, pero al regreso seguimos con más. ¿Qué es esto? Una luna, una piedra mágica. ¿Y para qué sirve? Cuando tengas miedo, aprietas fuerte, y yo vendré a cuidarte. Treinta años y sigue igual. La policía la encontró junto al cadáver de su marido. También había sangre del niño.